La iniciativa busca abrir nuevas fronteras comerciales para los emprendedores y empresarios vallecaucanos, permitiéndoles acceder a nuevas cadenas de comercio y fortalecer la competitividad económica de la región. Nosotros somos productores y comercializadores de derivados de trucha, chorizos, nuggets y hamburguesa. Nosotros fabricamos y comercializamos productos que van con el enfoque a la alimentación saludable, participamos en la convocatoria Valleín para el INVIMA, fuimos ganadores del INVIMA y en este momento participamos en la ruta de internacionalización y también a un premio nacional, a nivel nacional, con el Banco Caja Social. Ha sido una experiencia magnífica porque nos abrió horizontes a nuevos mercados, ya tenemos un enfoque para poder exportar a otras partes, tenemos ya las bases y ha sido la verdadera un mérito muy importante para la empresa y el acompañamiento de todos ustedes. En muestra de los productos verdaderamente nutricionales que Colombia tiene fortalezas para poder exportar gracias a los empujes y al acompañamiento de la Cámara de Comercio de UGA y Valleín y la Gobernación del Valle del Cauca. Estamos muy felices porque hicimos parte de esta ruta de internacionalización gracias al apoyo incondicional de nuestra Cámara de Comercio, de la Gobernación de Valleín que nos permitieron, mejor dicho, ir con nuestra marca a Estados Unidos, posicionarla allí, darnos cuenta del potencial que tiene nuestro mercado y que tenemos los colombianos con nuestros productos en otros países. En total, 20 emprendedores y empresarios vallecaucanos han sido beneficiados con este programa de acompañamiento y educación, realizando en colaboración entre la Cámara de Comercio y la Gobernación del Valle del Cauca a lo largo del año. Un programa que va a permitir que nuestros empresarios del centro del Valle del Cauca sigan caminando sobre esa ruta para llevar sus productos al comercio internacional, llevarlo a ciudades en Estados Unidos y de esa manera poder seguir apostándole al crecimiento empresarial de la región. Con este tipo de ejercicios, la Cámara de Comercio le sigue contribuyendo al impulso y al desarrollo de la región centro del Valle del Cauca. Es relevante destacar que esta metodología formativa de aproximadamente 36 horas, con asesoría personalizada, fue esencial para certificar a los emprendedores y empresarios en el proceso de exportación, brindándole las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en los mercados internacionales.